Sí, pero tiene sus beneficios, fíjense, ¿no? Ocho y media pasadas de la noche, ¿dónde se imaginan que tengo los pies puestos? En el agua, de la pileta, claro, porque si fuese del mar sería imposible porque a esta hora el viento y el frío ya del agua no nos deja estar. Como estoy yo, y en torno a toda esta pileta se arma por la noche en Mar del Plata generalmente lo que se llama un after, por eso todas estas personas que estuvieron hasta hace un ratito en la arena, disfrutando del mar, ahora están acá en torno a la pileta. En tu caso particular, estás ahora en la pileta por el tema de la temperatura, pero ¿cuál preferís de los dos? No, yo a esta hora prefiero la pileta porque la cosa se pone con viento y es un poco más reparado y estamos un poco mejor. El after se pone bueno ahora, donde ya un poco el sol va cayendo, entonces nos ponemos en la pileta. Y vienen todos entre amigos, igual trasladaron todo lo que tenían en la playa, fíjense que trajeron la conservadora, vamos a revisar un poco, todo vacío, ¿eh? Esto, hielo, lo único que quedó dentro de la conservadora. O sea que la costumbre de la playa se repite en la pileta. Claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir un poquito más, a recorrer un poquito esta fiesta. Mirá con quién nos encontrábamos. ¡Qué calidad! Mucho gusto, caramelo, pileta o agua de mar, ¿qué preferís? Bueno, en el caso nuestro que tenemos hijos chiquitos y que aman la pileta y aman el mar, la combinación es perfecta. Y más acá en Mariano, que es hermoso este balneario, que tiene una paz total y que los chicos pueden disfrutar. Como te decía recién, si el mar está bravo, vienen a la piletita y se refresca. Pero vos arrancás con el mar y después te quedás en la pileta o no? Sí, 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 sí. Esa es la combinación, es perfecto, es re lindo.